1, 2, 3. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Unite y el día de hoy me acompaña Ice. Hola Ice, ¿cómo estás? Hola. Hola Ice. Y pues bueno, solamente antes de empezar quiero decirles que voy a estar en mi canal morado, que está en la descripción luego luego, puedes encontrar en la descripción del video. Bueno, vamos a estar en el morado. En cuanto tú estés viendo este video, seguramente ya estamos por allá, analizando los gameplays de las gran finales de Sudamérica, Norteamérica y Europa. Las finales ya así mamadísimas de cada región. Vamos a estar checando las Grand Finals. Así que vete por allá, comparte tu punto de vista en el chat, ¿vale? Porque vamos a estar analizando y queremos obviamente implementar las cosas buenas que veamos, ¿sale? De estos gameplays. Pero en este momento pues nosotros nos vamos a ir a lo que nos interesa, que es el análisis, el análisis, perdón, de Duraludon. Vámonos Ice. Pues ahí está el nuevo Pokémon. ¿Cómo ves el Duraludon? Mira, 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 pega a distancia como Pikachu. Están diciendo que es un atacante. Pega a distancia, mira, pum, pum, ese rayito que tiene, ¿no? ¿Anota rápido? Siento que anota rápido. Para los que no lo saben es un atacante, ese es su ulti, pone un área, no sabemos qué va a ser el área. Y ese es Duraludon. No tiene un gran tamaño. Yo pensé que Duraludon iba a ser un tanque, pero realmente aquí dijeron no. No, lo vamos a ser un atacante. Es un Pokémon atacante, así como Sylveon Ice. Entonces vamos a checar ahora mediante este gameplay que tenemos ya ahora acá. Créditos a este canal que voy a estar dejando en la descripción, ¿vale? Y pum, vámonos. Ahí tenemos un pequeño gameplay que podemos ver que Duraludon, pues, va a caminar un poco rápido. Pone un área, eso es lo que me interesa, y es lo que vamos a checar, ¿vale? Aquí está, obviamente, los créditos a, pues, a este canal que sube ya los gameplays. Creo que de manera un poquito más oficial de Pokémon Unite. Y, pues, ahí se ve, obviamente, el Degu, ¿no? Dentro de unos dos años, ¿no? Con todas sus figuritas acá atrás. En vez de jueguitos, puros peluches, ¿no? Ice. Y yo allá atrás, mira. Ice. No, haciendo videos en el cuarto de Ice Jr., ¿no? Ice Jr. Y, bueno, en fin, vámonos, prós, vámonos al gameplay. Muy bien, Ice, vamos a hacer nuestras impresiones. Muy bien, de hecho, este mono ya es capaz de probar a los Pokémon. Mira, él lo está controlando. Obviamente, nosotros no sabemos nada que dice ahí, porque no sabemos Japoshido. Pero, pues, podemos intuir, ¿no? Sí, a ver, dinos. ¿Cierto? Ya me voy, ¿no? Mira, mira, mira. Es el ataque básico, el potenciado, que es como un rayo, un Hyper Beam. Le hace un daño considerable, suelta un área y esa área hace como una onda expansiva que pegáis. Está chido eso, ¿eh? Aguanta más o menos. ¿Pero esa fue su ulti? No, porque sigue teniendo la ulti activa. Mira, vamos a regresarle tantito. Lo hace cuando está vivo el otro. Mira, ahí lo hace. Ah, sí, ¿eh? Y... Ah, sí, ¿eh? Activa. Ahí está, mira. Y ahí la volvió a usar. O a lo mejor, por cómo es el entrenamiento, siempre la tiene activa. No sé, la verdad. Tendremos que ver. O supongo que ha de ser como la de Snorlax. Sí. Que se queda un ratito así. Activa, ¿no? Ajá. Ajá. Pues yo creo que sí, Ice, este... Se vio que era una onda expansiva bastante fuerte. Se ve ahí en las áreas que puede afectar. Mira, pone ahí como que piedras y realentiza. Se ve bien. Se ve bien el Duraludon. Es obviamente orientado a daño, ¿vale? Entonces, pues vamos a checar qué más nos pueden ofrecer de información en este canal. Ok. Pense que era el tanque. Pone, pone... Ajá, puede poner varias áreas, Ice, ¿viste? Mira, parece un tanque, ¿verdad? Pero no, mira. Y las áreas perduran bastante. ¡Ah! Ah, mira. Nos deja como trampas. Es trampa roca, se llama... Ay, mira, ¿viste? No va. Ay, ese me gusta. Mira, mira. Y ese... Ajá. Pues todos los que borran así, te gustan. Ay, ya me voy. De hecho, en el juego mainstream se llama trampa roca. Se llama trampa roca ese ataque. O sea, que pone tres áreas que ralentizan, hacen daño y aparte ese ataque pega bien choncho. Ay. Eso sí me gustó. ¿Sí te gustó? Mira, mira, ahí está la construcción. Como siempre yo te lo sugiero. ¿Estás de acuerdo? Para probar un nuevo Pokémon, Preus, Elphas y Ice, siempre prueben los tres ítems básicos, que es la banda roja, la amarilla y la barra azul. Siempre prueben para probar. Y ya de ahí ustedes dicen, ok, me falta guante, me falta ataque, me falta movilidad. Y ustedes van variando su propia construcción. Pero esa es la construcción base, para empezar. Miren, y él está haciendo, bajo esas bases, está haciendo lo mismo. Está muy bien el mono como ofensivo. ¿Ve? ¡Pum! Borrado. ¡Chiscoso! A ver si como que se está haciendo popó, ¿no? A ver si que se está haciendo popó. Mira, mira, mira. Y está tomándole mucha distancia al Snorlax y viene, o sea, se ve que aguanta. O sea, no siento que no esté tan así como que pobre de defensas. Siento que sí aguanta. Mira, 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 ¿viste? Soltó el área esa. Órale. Ok. Mira, mira, con los básicos se la puede llevar Relax a distancia. ¡Pum! ¿Viste otra vez? A ver, hay que regresarle. Es que me gusta más que el espadachín. Espérame, espérame. Hay que ver lo del área. Fíjate el área. Hay que poner atención. Fíjate. ¿Ve? ¿Cómo hace esa área? Fíjate. Pega. ¡Ah! Ve, ve el área. Esa área, me pregunto cómo se activa. No es la ulti, ahí es esa área. Y no es uno de los ataques. Yo creo que ha de ser algún tipo como de habilidad. Yo creo que sí. Ok. Sí, porque no fue la habilidad. Ese es Swift, que es un ataque especial. Y el otro es Trampa Roca. Y la ulti no la tiene activa. Entonces, ha de ser una pasiva. Que a lo mejor como que acumula daño. Ya veremos, pero es cuando esté el análisis en español. Ya veremos de qué se trata. Esa es la ulti. Esa sí es la ulti. Ah, sí. Ajá. Fíjate, fíjate. ¡Ah! Mira, volvió a liberar esa área que te digo. Como de onda expansiva. Órale, se ve interesante este mono. Porque la onda expansiva esa tiene un buen de alcance. No, se viene nuevo Maynice. ¡No! Por eso, de ti, ¿no? Siempre me los quitas. Ah, bueno, pues. Está bueno, pues. Está bueno. La verdad sí me dan ganas de probarlo, ¿eh? Se ve muy bien. Se ve muy bien Duraludon. Me gusta. De primeras impresiones me está gustando mucho. Muy bueno. Muy, muy. Sí, bravo, bravo. Y a mucha distancia, ¿no? Se ve que pega. Sí. O sea, puedes estar súper despegado, ¿ve? Súper despegado. O sea, y rematador, todo tiene. Te da tiempo de correr si te quieren hacer algo. Mira, ahí sí. No siento que le hicieran tanto daño. Y sí le bajó mucho. Entonces, quiere decir que va a aguantar medianamente bajo, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado con la distancia, nada más. Pero con el seguro de debilidad podría estar bien, ¿no? También podrías. Híjole. Es que este mono se ve que está enfocado a ataque especial. Seguro de debilidad está enfocado para los físicos, ¿sabes? Entonces, este... No sé, creo que no le iría tan bien con ese. A este mono. No. No, no le iría bien. Va más enfocado a los lentes. Este mono está enfocado a usar lentes y así. Mira, ve. Al año a distancia, ¿ve? La ráfaga. ¿Viste? Le pegó tres veces. Qué puerco. Mira, mira, mira el degu. Despidiéndose desde el cuarto de Ice Jr. Ay, qué bonito, Ice. El quince, Ice, ¿eh? Lista. ¿Ya estás lista con las monedas? El quince todo el día trajardeando a este mono. Confío en ti, ¿eh? ¿Cómo? En directo. Si el quince sale en la película de... Ahí lo dejo. ¿El quince de qué, pues? El quince de marzo. ¿De marzo ya? Ah, bueno. También. Entonces, sí. Yo así de... Es hora de elegir, ¿no? Se ve muy bueno, Duraludon Pros. Espero les emocione este Pokémon. En lo personal, como primeras impresiones, viéndolo en acción. Trampa Roca está muy chido. Hasta a mí me gustó. Ve la ráfaga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes. Y el último está mamadísimo. ¿Qué ataque es ese? Se ve súper bien. ¿Flash Cannon? Creo que sí es Flash Cannon, Pros. Y es de ráfagas. Amazing. Cuídense mucho, Pros. Gracias, Ice, por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. ¡Saludos! ¡Bye!